Buenas noches, seguimos transmitiendo desde acá de instalaciones del estadio Oscar Quiteño para conocer detalles al respecto del proceso de las elecciones. Bueno y para comentar al respecto, tengo aquí el jefe del centro de votación, Raúl Azcúnaga, quien nos va a brindar detalles del proceso de conteo que se está llevando en este momento, la ultimación de detalles. Bueno, tengan muy buenas noches a todos los televidentes, estamos ya esperando los resultados de la última urna de votación, de las 34 que hay en el estadio, ya tenemos los datos de 33 urnas, solo falta el de la una urna nada más. De esas 33 urnas, ¿cuál partido iría a la cabeza? El resultado, tengo que decirlo, con bastante complacencia y objetividad, el FMLN lleva de esas 33 urnas, 25 urnas ganadas, 8 ha perdido. De esas 25 urnas ganadas, la diferencia se ha mantenido en 30 votos. Con respecto a las anomalías, ¿se ha visto alguna presente en ese momento? Mire, aquí todos los distintos partidos coincidimos que la sectorización hecha, por lo menos para este centro de votación del estadio, generó problemas al votante. Sin embargo, tenemos una afluencia importante de votantes que llega al 54, 55%. Bueno, ahí teníamos los detalles, muchísimas gracias jefe, aquí teníamos los detalles, más adelante estaremos brindando más información de lo que va a ser el conteo total de estas votaciones. Regreso a los estudios.